...formular y crear caminos que tengan una vida útil de 5 a 10 años y así sucesivamente, aplicando las normas de lo más importante, que es el plan quinquenal, que es la herramienta que nos permite al Cantón gastar los recursos sanos que devengan de la Ley 81.14. Ese es nuestro proyecto que llevamos y quería dejarlo de último para exponerlo, por las vías como nunca se ha hecho en el Cantón de Talamanca. Y para esto es necesario contar con una fuente de material que no tenemos la materia prima, no lo vamos a lograr. Bueno, para cerrar yo quiero decirles que han escuchado a todos de los que estamos aquí en la mesa nuestras propuestas y les pido que seamos los agentes de cambio que el Cantón de Talamanca requiere y que hagamos la diferencia y no repetir la historia en este Cantón, porque juntos sí podemos. Hay que devolverle la confianza al pueblo de Talamanca. Tanto este evento nos permite valorar la oferta electoral que hemos tenido en el Cantón de Talamanca, estos candidatos que estamos acá y que creo que ustedes deben saber elegir el mejor candidato y su equipo para llevar adelante el desarrollo que requiere este Cantón de Talamanca, que no se hace en cuatro años, que se hace en un proceso planificado que inicia por un buen plan de gobierno que pasa por el análisis del plan de desarrollo cantonal y el plan estratégico de desarrollo cantonal que está vinculado al tema de competitividad de la provincia, de la región huetada atlántica y tenemos que unir todos estos planes para poder plantear un desarrollo del que requiere Talamanca, del que requieren los jóvenes para llegar a ser un Cantón con un índice mayor de desarrollo y de mejores oportunidades para mejorar la calidad de vida de cada uno de los habitantes de este pueblo que tanto lo necesita y por supuesto de cada uno de los distritos que tienen sus particularidades para trabajar y direccionar el desarrollo que queremos en este Cantón de Talamanca. Les pido por lo tanto que seamos responsables, que salgamos a votar, que elijamos con responsabilidad y elijamos las personas que mejor convenga para este Cantón. El Partido Nueva República ha sido responsable de tener gente, un equipo capaz, responsable y con capacidad de gobierno. Muchas gracias. Don Marvin Loría. Muchas gracias a todos. Realmente ha sido muy productivo. Ya ustedes han escuchado nuestras propuestas. Les invito a que entren a la página en Facebook, página Marvin Loría, alcalde 2020-2024. Ahí está especificado nuestro plan de gobierno. Bueno, queremos realmente darle una transformación, una restauración a Talamanca. Por eso nuestro lema es restauremos Talamanca. Somos el partido de la gente. Somos un partido cristiano social donde queremos lo mejor, donde practicamos los principios, los valores y queremos hacer un trabajo de la mayor manera posible, bien, para poder invertir nuestros recursos que tenemos en Talamanca y que podamos desarrollar. Así yo les invito para que este 2 de febrero de 2020 salga usted con su familia, que analice los candidatos, que usted vea, que usted recapacite y pueda analizar a cada uno de los candidatos que estamos ahí y que vean cuál es la mejor oferta o lo mejor que quiere el cantón. Así que yo le invito para que este 2 de febrero usted salga a votar. Salgamos todos juntos por el Partido Restauración Nacional, por el Partido de la Gente. Muchas gracias. Que Dios me le bendiga. El señor José Luis Velázquez. Gracias. Bueno, en los años de gobiernos de los partidos tradicionales, en Ciczaola, por ejemplo, con tanto impuesto que entra del impuesto bananero, no se ha faltado un metro de asfalto, o sea, eso es increíble, pero bueno, eso pasa en Talamanca. Los índices de desarrollo increíbles y realmente da pena. Y nosotros no vamos a trabajar con asfalto. El asfalto produce mucha contaminación, el empresario único que hay aquí se lo lleva todo para San José, y aquí no se hace mano de obra. Yo estuve de consul en Nicaragua y Meco traía los buses llenos de nicaragüenses para trabajar acá y no produce mano de obra para la gente de Limón. Nosotros vamos a trabajar con cemento y con adoquines, y con alcantarillas hechas ahí en Suretka. El asfalto, el cemento, perdón, con un buen trabajo se le da mantenimiento hasta los 30 años. Y los adoquines es muy fácil dar mantenimiento. Y la plata va a quedar en Talamanca, y la mano de obra va a ser de Talamanca. Esa es la diferencia de trabajar con adoquines o trabajar con cemento. Y por eso vamos a montar la fábrica derivada del cemento aquí en Suretka. Yo, este partido, el partido talamanqueño se fundó el día que se conmemora la muerte de Pablo I, el 4 de julio, que es una ley mía. Y yo espero que a los jóvenes, que les corresponde hacer los cambios, vean lo que está pasando en Hong Kong, vean lo que está pasando en Chile, después de las mentiras que nos decían que es el país más desarrollado de América Latina, vean lo que los jóvenes están haciendo. Yo espero que en cada uno de nosotros se meta el espíritu de Pablo I, que nunca permitió que fuera conquistada Talamanca. Ojalá que nosotros, todos juntos, podamos conquistar este cantón y darle una ayuda más digna a todos los habitantes. Gracias. A continuación, la señora Leda Villa. Gracias. Realmente, nuestras políticas son muy parecidas. ¿Por qué? Porque es el mismo territorio. Es el territorio con la misma problemática. Desde hace 43 años, viendo las oportunidades que se han tenido de mejorar, pero no ha sido posible, no hace falta mencionar por qué. Porque nuestro gobierno local, porque nuestros empresarios, esa empresa les ha quedado muy grande y no podemos seguir permitiéndolo. Estamos en un cambio fundamental, tanto del mundo entero, como lo dijo el compañero, veamos un poquito hacia atrás lo que está sucediendo en Bolivia, en Chile, en China, y así se nos sumen los países día a día, vamos a tener nosotros que tener mucha conciencia, señores, para poder decirle al mundo que Talamanca es un territorio virgen, que Talamanca puede desarrollarse en una forma con armonía de la naturaleza, con una riqueza de cultura, un cantón pluricultural, multietnico, donde la gente le ha dado a este país cultura, donde la cultura de Costa Rica realmente, en idiomas, en comportamientos, inclusive en religiones, entró por el Caribe costarricense. Entonces, dígamosle a Costa Rica que nosotros sí podemos desarrollarnos. Seamos un ejemplo para nuestro Costa Rica. Seamos un ejemplo para todos estos estudiantes que hoy se les agradece la atención que han prestado, porque, chicos, es por ustedes que yo voy a ir ahí, porque soy madre de familia y sé todas las penurias que ustedes han tenido para poder llegar a esos centros educativos como que si fueran gracias, como que si fueran regalías que les dan. No, son obligaciones. Hay que luchar por los mismos derechos y oportunidades de Costa Rica, porque Talamanca no es nada diferente. Al contrario, los ojos están puestos en Talamanca. Muchas gracias a todos los participantes. Para cerrar, tenemos las palabras del señor Luis Montero Aguilar. Muchas gracias al público por el respeto y por haberse quedado durante todo este rato. Bien, muchísimas gracias a todos por haber participado. Creo que hoy hemos hecho gala de lo que verdaderamente es la esencia de Talamanca. Cinco personas con cinco posiciones diferentes, con un gran respeto, que es lo más importante, nos han demostrado que verdaderamente saben lo que es hacer política, nos han dicho, nos han propuesto y ahora nos dejan a nosotros con una gran obligación de ver a cuál de ellos vamos a sentar en la silla caliente, para que sea el que nos conduzca a una Talamanca muy diferente. Al final, todos, como decía alguno de ellos, tienen propuestas muy similares. ¿Por qué? Porque todos son talamanqueños, igual que nosotros. A todos nos interesa solo una cosa, vivir mejor. Ojalá que cuando estén en la silla puedan tomar, Dios los ilumine, para que puedan tomar sabias decisiones y nos conduzcan a nosotros a una Talamanca no muy diferente a la que tenemos, porque la que tenemos es muy linda, sino a una Talamanca más igualitaria, donde todos seamos partícipes del desarrollo y que ese desarrollo sea un símbolo en cada una de nuestras familias, que nuestras familias sean mejores cada día, que podamos estar mejor, que el CUN, que la UNED, que el INA puedan ser mejores agentes. Desde hoy, cuentan con tres aliados, creo que muy importantes, para lograr los planes de desarrollo que ustedes nos han propuesto. Muy agradecido por ustedes que han venido y por ustedes que, haciendo gala de un valor muy importante, el respeto a la comunidad, dijeron, sí, yo asisto a ese debate, no tengo miedo, yo voy, les propongo a los jóvenes de este cantón, y les digo, tomen una decisión. Muchísimas gracias por ese respeto que nos han mostrado, por esa gala que han hecho hoy, de respeto entre ustedes, y a ustedes pedirles que seamos responsables, que salgamos a votar, es una gran oportunidad que tenemos, y que gane el mejor y el que nosotros elijamos. Muchísimas gracias, un abrazo y bendiciones para todos. Muchas gracias también a Alina, al Cunlimón y a la UNED, a todas las personas que estuvieron detrás de esto para que se hiciera posible, y a ustedes por sacar el tiempito y haber venido, tenemos un pequeño refrigerio que les invitamos a que participemos todos, y muchas gracias, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.